hola bienvenidos a un nuevo vídeo que en el que les voy a hablar de esta plataforma llamada amusement amusement es una plataforma en línea para la reserva de actividades principalmente lo que es visitas museos espectáculos y eventos artísticos esta plataforma pues empezó desde el 2013 y bueno como ustedes ven aquí pues aquí dice principalmente entradas para museos y monumentos en españa y en todo el mundo no sólo en españa para todo el mundo pero se enfatizan en españa porque la plataforma española usted aquí puede poder buscar experiencias y lugares y ustedes aquí ya les aparecen unas búsquedas frecuentes de lo que son lugares muy populares por ejemplo podemos barcelona y principalmente como les digo está enfocada en museos y monumentos pero como les mencionaba no sólo es eso también como les decía visitas actividades espectáculos y eventos artísticos por ejemplo aquí aparece por ejemplo el traslado en aerobús desde el aeropuerto de barcelona y ustedes lo pueden comprar aquí desde cinco euros ahí les aparece si está disponible en español o en el idioma que está por ejemplo entradas sin colas para una experiencia en el iceberg de barcelona entradas sin colas para para este parque acuático y servicio gratuito de traslado de un autobús y ustedes pueden ir viendo todas las actividades que hay en la ciudad de barcelona entonces ustedes van buscando o ustedes pueden buscar directamente el lugar si ustedes ya quieren ir a un lugar como tal ustedes pueden buscar directamente ya el lugar sino sin necesidad de poner la ciudad por ejemplo ustedes y yo quiero ir a la sagrada familia oa la torre eiffel entonces ponen torre eiffel directamente para que ya les aparezca ya lo que es el directamente el lugar al que ustedes quieren ir por ejemplo que está recorrido por parís con crucero por el por el río sena y entradas sin colas a la torre eiffel desde 83 dólares euros perdón entonces básicamente es eso como les decía esta plataforma comenzó en el 2013 un servicio pues inicialmente se estaba centrado en europa como le digo ya que es una plataforma española y luego pues empezó a expandirse progresivamente por el resto del mundo en newsman agrega actividades y entradas de terceros para que los usuarios reserven en línea los proveedores de tours tienen acceso para subir y administrar diversas actividades a través de la plataforma las actividades y tours de la compañía están disponibles a través del sitio web aplicación en ios y en android y una vez que el cliente que el cliente reserva una actividad recibe un cupón digital o billete electrónico para la reserva que puede guardar en su dispositivo o imprimirlo si también si gusta la compañía tiene cuatro competidores principales de en el mercado uno que es viator que fue adquirido por triana por tripe avaizor que juror que juror guide la startup con sede en berlín club y hay otra startup con sede en hong kong llamada pek puntocom y por último bueno esas cuatro principalmente son la competencia de newsman pero y como les digo la principal competencia para mí es viator que fue adquirida por tripe avaizor pero newsman para mí pues que tiene mucha 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 popularidad y mucho mercado en el que aquí en europa principalmente y bueno pues creo que todos en europa en algún momento la han utilizado o la han utilizado de agentes de viajes a los que nosotros le compramos estos tipos de ticket igual aquí sale por categoría por ejemplo lo que nosotros queremos por ejemplo vida nocturna deporte y espectáculos monumentos y tours que por ejemplo decimos queremos un ticket para algo algún evento deportivo antes seleccionamos deportes y bueno en deportes empezamos a ver lo que pasa que ahora mismo en junio del 2020 pues la mayoría de competiciones y eventos deportivos están cerrados por el hecho de la pandemia que ha habido pero ustedes pueden ver aquí también ustedes pueden elegir el tipo de deporte por ejemplo fútbol o baloncesto y ahí les van a ir saliendo las actividades entonces básicamente eso es newsman espero que bueno que les sirva si nunca la han usado nunca han tenido la oportunidad de reservar algún algún tipo de actividades de esta página pues les dejo el enlace en la descripción del vídeo con ese enlace ustedes se registran totalmente gratis ustedes van a entrar a esta página y se van a registrar y es totalmente gratis como les digo y ustedes van a recibir hasta 15% de descuento en las primeras tres reservaciones van a recibir 15% de descuento en sus primeras tres reservaciones pero si se registran con el enlace que está en la descripción del vídeo entonces bueno aprovechen ahorita que viene el verano en europa y ustedes a final de año que tienen vacaciones en latinoamérica quieren venir a europa aprovechen a comprar sus tickets también que es algo muy necesario cuando se viene de latinoamérica a europa y trae y viene uno en modo turista es muy necesario traer una reservación de hotel y traer tickets de actividades que uno va a hacer porque se supone que es turista y eso le ayuda mucho para pasar sus trámites inmigración espero que el vídeo les sirva si les gustó pues darle me gusta si creen que faltó algo alguna duda que tengan en los comentarios dejarlo compartir el vídeo suscribirse al canal si no se han suscrito a activar la campanita y pues nos vemos en un próximo vídeo